La Policía Nacional de Dubai reveló por primera vez esta semana un Robocop de la vida real. Se trata de un oficial de alta tecnología dado a conocer en la 35ª Conferencia de Tecnología llamada G-TEX, inaugurada este octubre en el Centro de Comercio Mundial realizado en este Emirato Árabe. Este robot policía fue presentado al jeque Abdán Bin Mohamed Al Maktoum, príncipe de Dubái. Sam Pfeiffer, ingeniero perteneciente a Pal Robotics, su compañía creadora, señala que el robot tendrá un comportamiento autónomo, como la habilidad de iniciar conversaciones, asistir a ciudadanos y turistas en las calles con información, además de hablar seis idiomas. Se espera que Dubái inicie el despliegue de estos robots policías en 2017. La Semana de la Tecnología G-TEX es el evento de este tipo más grande de Oriente Medio, que ofrece una feria comercial, exhibición y conferencia anual sobre computación y electrónica para consumidores que buscan sorprenderse con lo último en dispositivos que saldrán al mercado mundial. Víctor Vergara, Agencia Andes. Víctor Vergara, Agencia Andes.